Pérdida en el monte del campo puntano Rodeo de janilla, pichana y chañar Recorta sus flecos mi rancho muy viejo Como un estandarte del criollo lugar La luna se mira allá en la represa Que siempre está quieta pasando el corral Las cabras que saltan adentro el chiquero Las hojas en roja encima del rocal El pozo de balde de larga tirada Que yo sé de niño de tanto carrear Me traen el eco del campo puntano Cantor de rondana de alegre y real La guarda de tuna maduras brutos Y hay en la ranquera por ese cantar Que entona mi tata en viejas tonadas Y acuna en su rama de larga no hay Perdido en el monte del campo puntano Rodeo de janilla, pichana y chañar Recorta sus flecos mi rancho muy viejo Como un estandarte del criollo lugar Mi rancho puntano, de aquí yo te canto San Luis de mi vida San Luis de mi vida, que lejos estás Por siempre te llevo Prendido en mis versos Y en vez de gritarla Quisiera llorar Y en vez de gritarla Y en vez de gritarla Quisiera llorar Va volando mi pañuelo, tras un garrope cerrado Va volando mi pañuelo, tras un garrope cerrado Por el caminito que baja al norte, allá en el confín puntano Por el caminito que baja al norte, allá en el confín puntano A mi frente se divisa, inmensa molesturada Es el imponente cometingón, con su creta escarpada Es el imponente cometingón, con su creta escarpada Cada borde del camino, guarda una nueva emoción Cada suspiro del pecho, le da vida al corazón Me gusta el aire serrano, y para eso soy puntano Crucé por carpintería, calopea esta cortadera Crucé por carpintería, calopea esta cortadera Me quiere esta ciego en los papagallos, con su encanto de palmeras Me quiere esta ciego en los papagallos, con su encanto de palmeras Si digo que piedras blancas parecen un reino celeste Yo no sé con qué los compararía, al bello rincón del este Yo no sé con qué los compararía, al bello rincón del este Terranía es encantado, aire verdor y pureza Quien no conozca a San Luis, no sabe lo que es belleza Me gusta el aire serrano, y para eso soy puntano Campanita de Santo Domingo Campanita de Santo Domingo Qué nostalgia me traza el floreto Cuántas veces tu sueño esperaba Anhelarte por verlo pasar Se marchó, tú la llamas como antes Y yo ni un instante la puedo olvidar Campanita de Santo Domingo 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 Soy un santo me quiso tal vez reflejar Los humildes no deben amar Al partir me dejó su mantilla empapada de llanto y amor Yo besé campanita sus manos inundadas de extraño color Desde entonces tu sol me entristece Tal vez siendo eso se olvide el dolor Campanita te acuerdas que dulce mirar Que radiante y hermosa solía llegar Que al juntar sus manitas divinas de orar Otra virgen preciosa adornaba el alcar Campanita te acuerdas del día fatal Cuando dijo con hombro debía casar Soy un santo me quiso tal vez expresar Los humildes no deben amar Nocturno De estelaje de ilumbrante Su encanto remuemoro en cada instante Romance de un momento en que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí Aunque asustiado el destino Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad signo cruel En mi rodar se llevó El más valioso goyé Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansia pertinente Ahora espero en las noches Tu regreso al sitio donde un beso Fue chispa de mi ser Estrella fugitiva de mi anhelo Te llevas por desconocidos cielos Detente, no me robes la alegría Siento en un flujo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh, gitana, son tus ojos mi guión No te apartes del camino Bella luz que me ilumina Oh, gitana, mi nocturno de pasión Fatalidad signo cruel En mi rodar se llevó El más valioso goyé Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansia pertinente Ahora espero en las noches Tu regreso al sitio donde un beso Fue chispa de mi ser Dejando en todo mi ser Tres que has quedado Caminito del carro El viento atiza tus llagas Desnudando tus cigarros El viento atiza tus llagas Desnudando tus cigarros El tiempo te fue borrando Se secaron tus llagas Los tordos y las calañas Alegran otros lugares Los tordos y las calañas Alegran otros lugares Yo tengo en el corazón Mucho más polvo y más barro Porque ya me estoy quedando Como el camino de carro Porque la suerte de un piollo La del camino de carro Para mi querido Villa Mercedes San Luis Y todos los cuyanos Tu viste cruzar carretas Tenderos tropas gloriosas Viste pasar mi bandera Cabalgando victoriosa Viste pasar mi bandera Cabalgando victoriosa Cabalgando victoriosa Nada vale lo que fuiste Nada vale tu pasado Y ahora atrás de la loma Vas muriendo avergonzado Vas muriendo avergonzado Y ahora atrás de la loma Vas muriendo avergonzado Yo tengo en el corazón Yo tengo en el corazón Mucho más polvo y más barro Porque ya me estoy quedando Como el camino de carro Porque la suerte de un criollo La del camino de carro Y ahora atrás de la loma La flor de la lana Bella y losana Mi dulce bien Eres el pago La criolla hermosa La más preciosa De Guaymaller Eres la santa La virgen buena Calma mis penas Con tu canción Yo soy el triste Soy el lamento Que larga el viento Yo sin sabor Y en esas noches Claras de luna Cuando perfuma Cuando perfuma el blanco Clave Te veo linda Cuya hermosa Dilla modiosa De Guaymaller De Guaymaller De Guaymaller De Guaymaller De Guaymaller Quiero Y en esas noches De Guaymaller 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 Usted Usted me lleva a coche Ella vive a veinte cuadras Usted me lleva a coche Ella vive a veinte cuadras Tiene un par de ojitos Para los que cuando miran Atrapan Si usted gusta acompañarme Hasta la larga distancia Bailaremos unas cuecas Y cantaremos tonadas Con algunos codollitos Que a dúo si me acompaña Para Don Ramón Rommel De bigotera y poraina Que le parece cochero Palabra cumplimenta Baje pronto la capota Y hasta que Dios diga basta Con re quinto y con guitarra Ya está la pavita echada No. 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 ¡Gracias! 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 Pero que vuelva Que si no viene mi amor Mi amor no tiene consuelo Que solitario Sin su cariño me duelo Guitarra Lo que interpretas En tu vibrar mi quebranto Lo que recibes En tu madero le llanto Llora conmigo Si no la vieras volver Yo la guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que yo la quiero y aún espero que vuelva Si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, lo que interpretas en tu vibrar mi quebranto Lo que recibes en tu madero me llanto Llora conmigo si no la vieras volver Cuando te guste el millón del partido Es unierno de gente me muero Si no es buena y activar mi quebranto Jarillero, jarillero Jarilla fresquita, de bello señora, de los ojos negros De chapeca largo, de hundiado cabello Esos ojos negros, a este jarillero, me han quitado el sueño Señora, le doy lo que tengo Está el carro lleno de jarilla, chilca, pichero y romero Todo se lo fresco, mi yuyo del cerro Por una mirada señora, de sus ojos negros No sabe señora, yo le hablo a los cerros Le canto a los valles, los que tengo adentro Le hablo de sus trenzas, de sus ojos negros Y acá le declaro, como yo la quiero Y eso que no digo señora, todo lo que siento Jarillero, jarillero Jarillero, jarillero Carilla fresquita, de bello señora, de los ojos negros De chapeca largo, de hundiado cabello De esos ojos negros, a este jarillero, me han quitado el sueño Jarillero 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 Que Dios te había creado para mí, me dequisé, te vio por donde fui, seguro de encontrarte te busqué. Rendido ante tus plantas contemplé, que mi alma se acercaba junto a ti, te quise el momento en que te vi, te amo y mientras viva te amaré. Música Como el arroyo al mar ángel volvió, Las aguas de la mar nunca saldrán, es el destino que Dios nos dio, que nuestras almas no se apartarán. Música Bien puede entre los dos la mar correr, bien puede entre los dos la mar hervir, Música Bien puede nuestras almas no existir, o no es nunca, nuestro amor podrá morir. Música Desde que supe amar adiviné, que Dios te había creado para mí, desde que sé, te vio por donde fui, seguro de encontrarte te busqué. Música 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 Música